El clima de la tierra ha cambiado en la historia, la tierra se ha calentado y la tierra se ha enfriado y se ha calentado al punto que las extinciones que han existido son mayores de las que tenemos ahora, y la otra es que eliminaron su fuerza de alimento, se comieron lo que había. Yo pienso en mi país donde yo estoy, donde yo estoy viviendo y donde vive mi familia, lo que yo estoy haciendo afecta al otro, lo que pasa es que tendríamos que ponerle un techo, decirle mire, usted con esto va a ser feliz, como que el hombre no se siente conforme con lo que tiene, todo lo que hace el ser humano contamina. Yo creo que si aquí la gente se educara un poquito es muy difícil, pero yo sé que no es imposible. Si yo quiero sostenibilidad debo sacrificarme y no hacer tanto desarrollo, si yo quiero desarrollo debo sacrificar la biodiversidad y conservación. El problema de nosotros es que es la inmediatez, aprovecharnos ahorita, nosotros no nos preocupa la generación, adelante. Lo grave fue que nosotros no trascendimos. Dios, ¿qué va a pasar aquí? Y la gente no se concientiza de eso, la gente vive el día a día como si nada, pero yo sí pienso mucho en los que vienen detrás de nosotros. Yo soy de las personas que dicen, bueno, a futuro va a pasar algo terrible y quizá todos nos vamos a tener que morir. Necesariamente va a tocar hacer un par, necesariamente, y repensar las cosas, y bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Esto no puede seguir así. Gracias. 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 Gracias.